La respuesta a la trivia es la A. La Escuela Nacional de Administración ENA se creó bajo el mandato de Charles de Gaulle. El área urbana de Estrasburgo alcanzó en el 2006 una población de 1.135.393 habitantes. Está en la cuarta posición de los núcleos de población más grandes de Francia. Desde la antigüedad, es un importante centro de comunicaciones, especialmente fluvial, albergando el segundo puerto en importancia sobre el río más transitado del mundo, el río Rhin. Estas condiciones son doblemente interesantes para los estudiantes que llegan a Estrasburgo para estudiar en la ENA. Uno de los secretos mejor guardados es que durante la Edad Media, este lugar que es hoy la Escuela Nacional para la Administración, era un hospital y un convento a la vez. Aquí venían los feligreses a rezar. Y abajo de este árbol encontraron un cementerio. Era el que usaban los hospitalarios para enterrar a los pacientes que morían. Pero además de ello, quisiera contarles que después, en 1740, se convirtió en una cárcel. Víctor Hugo, el famoso Víctor Hugo, dijo una vez, Cuando se cierra una cárcel, se abre una escuela. Y este es el caso de la Escuela Nacional para la Administración, ENA. La duración total de los estudios de la ENA es de 24 meses para los franceses y de 16 meses para los extranjeros. Existen otros dos módulos basados en prácticas en otros lugares de Francia, pero también tienen ciclos cortos de nueve meses y otro ciclo internacional de administración pública de siete meses. Tanto los ciclos de siete, nueve meses, como de 16 meses, permiten la obtención de un grado máster según los resultados esperados. Dos importantes egresados de ENA, de nacionalidad guatemalteca, nos brindaron sus comentarios. Me encuentro con Roberto Mayorga, él es egresado de ENA. Roberto, quisiera que nos contaras tu experiencia en el ciclo largo que tú hiciste en ENA. ¿Qué beneficios te trajo y cómo lo has podido aprovechar en Guatemala? Yo tuve la ocasión, después de muchos años de no haber un estudiante guatemalteco, de ir a estudiar a la ENA y afortunadamente pude experimentar esa formación generalista que se da en la escuela, no solo enfocada hacia un solo campo de la administración, sino hacia todos en general, puesto que la ENA forma a los funcionarios de todos los ministerios de la administración pública en Francia y también tiene la proyección de formar estudiantes extranjeros. Es una escuela en Guatemala todavía poco conocida. Yo pienso que es muy de aprovechar. Yo diría que si tienen interés verdaderamente en formar las nuevas generaciones de funcionarios públicos de Guatemala, en terminar con el empirismo que hasta ahora ha prevalecido en la administración pública de nuestro país, una de las mejores opciones es la Escuela Nacional de Administración de Francia. Uno de los primeros egresados de ENA guatemalteco es el señor Ariel Rivera Irias. ¿Cómo fue que te enteraste de ENA? ¿Y qué fue lo que tú sentiste que hizo que te aceptaran en ENA? Un amigo mío me dijo que dada mi formación, mi paso por Sciences Po, haría posible que yo pudiera estar en un... digamos, aspirar un poco a entrar a la ENA. Yo en ese momento yo trabajaba en la embajada, simultáneamente toda mi vida he hecho mis estudios, simultáneamente mi trabajo. Y en ese momento yo estaba en la embajada en París, y el embajador era Miguel Ángel Asturias. Y me hicieron un examen especial, dado mi background, digamos, y entonces pasé ese examen y entré, pues una entrevista larga, y entonces entré en el ciclo extranjero que llaman del ENA. Ahora, precisamente, ya hay dos escogidos después de este proceso por escrito y verbal, virtual, ya hay dos candidatos para la ENA, uno para el ciclo largo y otro para el ciclo corto, y creo que son jóvenes profesionales que pueden tener muchas perspectivas hasta el futuro. Seguimos descubriendo los secretos mejor guardados de Estrasburgo. No cambie de canal, volvemos. Trivia. ¿Cuántos meses duran los estudios para extranjeros dentro del ciclo internacional largo de la ENA? A. Un mes. B. Dos meses. C. Veinticuatro meses. La respuesta después de un corte. Para un cabello maravilloso, EVAX es tu mejor elección. Con variados servicios de lavado, secado, tintes y planchado, EVAX utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional. Su personal atento y calificado también se especializa en manicure, ready cure y maquillaje en un ambiente elegante. Ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic, Professional Hair Extensions, 2366-1377. EVAX. El poder de la magia en tu cabello. ¿Buscas un gimnasio con máquinas profesionales y una sección VIP? Genesis Gym, zona 15, es el único en Guatemala. 30 minutos me son suficientes para tonificar, reducir grasa y estar en forma con el entrenamiento FPS y máquinas que nos ejercitan sin impacto hasta cuando estamos lesionados. El baile y el spinning lo hacen aún más divertido, por eso me mantengo fit. Llama al teléfono en pantalla e inscríbete. Hoy mismo, exclusividad a tu alcance. Ya verás.